La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se... Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un día más aquí en Cultura en Acción Un poquito tarde, vamos a estar 5 o 10 minutos nomás Pero la verdad que cada vez se puede viajar peor Dos horas y media para viajar de floresta hasta acá Dos horas y media Salimos a las 10, a las 11, mirá la verdad que es Recién llegamos, ¿eh? Así que, señores, pongámonos las pilas, ¿eh? Basta de porquerías de gobiernos, basta Uno peor que el otro, gente Hoy estamos con una chinche Y la chinche está dentro de la cultura también, claro que no, claro que sí Bien, vamos a contar lo que hicimos el fin de semana rapidito nomás Una repasada de todo lo que hicimos el fin de semana Domingo fuimos a la Plaza Almagro, ahí en Almagro Tío de Tango Qué lindo, ¿eh? Que la pasamos ahí en Plaza Almagro El día sábado estuvimos en una linda transmisión que estuvimos en vivo y en directo desde el Empire Con toda la gente recorriendo la patria musical La cultura es la sonrisa ¿Qué más hicimos el fin de semana? El viernes El viernes nos fuimos a comer con unos amigos, unas ricas pizzas Que también está dentro de la cultura Pizza, moscato y faina, algo así que es lo que dice, ¿no? Y la cultura se queda aquí, señores Que en la instalación acompañada de la impresión técnica El fantasma Tarde pero seguro, dice el fantasma Sí, el único que puedo llegar temprano Porque él siempre llega temprano Porque él siempre está acá, el fantasma, ¿eh? Nuestra comunicación es el 11-3299-3184 En menos cuarto nos vamos porque, ¿viste? Empieza el programa de Nora El rinconcito de Nora Empieza a las 14 horas Así que, menos cuarto pasadita Nos vamos a ir yendo Despacito, despacito Viene el mosquito 11-3299-3184 11-32-5-7-6-5-8-1 Y seguimos así de esta manera Con un poquito de música Y te contamos también que el domingo también estuvimos En el Teatro de Buenos Aires Aquí saludamos muy grande al director Señor Jiménez Que es de ahí, del Teatro de Buenos Aires Y saludamos a los actores de la obra A Modiarte A Nancy Anca Y Pablo Este... No recordamos ahora Que ven La semana van a estar viniendo Para explicarnos bien la obra Segunda temporada Saludos también al director De la obra Este... Señor este... Rodrigo Cárdenas Muy buen director Muy buen actor también Este... Amigo de la casa también Y bueno Este... Quieren van a estar mañana Mañana van a estar en un grupo De música Mañana van a tener música Mañana, eh Música en vivo Acá en directo Folclore y rock Eh Así que un rock Un... Un fucsio ahí Entre folclore y rock Así que bueno Y si vos sos profesional Ya que estamos Vamos a informarte también esto Si sos profesional Tira las cartas Sos psico Sos profesional Sos médico Sos abogado Y querés tener un espacio Aquí en Cultura en Acción Venite Llámanos 1132993184 Y... Tienes tu espacio Dale Acércate Porque todo es cultura Y muy pronto se viene Caminando por Buenos Aires, eh También de producciones Magi Producciones Hoy estuvimos En una reunión Ahí en Capital Y bueno Este... Vamos a estar Ahí Trabajando Por el... Por los barrios Caminando por los barrios Por Almagro Por... Eh... Boedo Por Abasto Eh... Lindo barrio Abasto, eh Por San Telmo Por... Eh... Villa Crespo Y muchos lugares más Todos los barrios de Buenos Aires Los lugares culturales de Buenos Aires Y todo eso Claro que sí Ahí Vamos a estar Entonces Hablando Sobre Mi Buenos Aires Querido Eh... Ese Buenos Aires El Obelisco Eh... Y gente De las... De las... De las colectividades De acá de Buenos Aires, eh Y vamos a andar Caminando por todo Buenos Aires Así que Vamos a ir con un tema musical Con el operador O la cortina A ver si el operador Y seguimos Seguimos Acá en Radio Gato TV Hoy Cada vez se puede viajar menos El colectivo 5 Dos horas y media Para viajar De más o menos A unas 30 cuadras Estaba muy congestionado Del tránsito Y bueno Cada vez está peor, eh Gente Vamos con la música Somos uno Nos dice Abel Pintos Y seremos Seremos uno No, no somos uno Somos dos Acá hoy en el estudio, eh En cualquier momento Se prepara Se está preparando Acá en este rincón Este... El rincóncito de Nora En este otro rincón Cultura en acción, eh Los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi Saludamos a la gente linda Abraza Tegui Yo soy lo que soy No soy lo que soy Y soy lo que soy ¿Qué va a hacer? Dice El amigo Adel Pintos Soy la mano que te quiere ayudar Ayudar a que vos Quieras la cultura Soy la mano Soy la mano que pasa por donde nace el amor Wow Que frase, eh Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos Pero somos iguales Tenemos dos ojos Una nariz Una boca Igual que todos Somos iguales en algunas cosas, eh Pero somos distintos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 1, 2, 4 Pensamos todos iguales? No Por eso si nos va como nos va Porque no pensamos iguales Si pensaremos iguales Estaríamos mucho mejor O nos va todos mal O nos va todos bien Pero nunca le van a ir a la gente bien Y le van a ir a la gente mal O todos bien O todos mal Así que bueno Hay que ir el domingo A Buenos Aires A ver a Nancy Anca Que está en Amo Odiarte Linda obra, eh Linda obra Hay que ir Después este viernes Mañana vamos a ir a ver Semillas Historia de tres mujeres Que tuvieron hijos De soltera Y bueno Este Que han hecho con los hijos, no? Que hace una madre soltera Con los hijos? Abel Pintos En Cultura en Acción Se lo damos a la gente linda De San Telmo A la gente linda De Floresta A la gente linda De Flores Caballito A la gente de Caseros También que nos está escuchando, eh? A una sociedad de fomento A la sociedad de fomento De Manuel Plata Y también le saludamos Estoy hablando de Caseros Y de San Martín A Dome la Pata Que es una A una ONG Que recién está empezando Y está pidiendo Ayuda Para poder Aceder a los animales ¿Te gustan los animales? Ah bueno Por eso nos escuchás? Ok Me parece perfecto Vamos entonces A saludar A toda la gente linda Entonces de Eh Dome la Pata Una sociedad de fomento Así que bueno Vamos a estar trabajando Ahí junto con ellos Para poder Recaudar fondos Para los animalitos Y para la cultura Que la cultura Siempre se pone en acción 11 32 99 3 1 8 4 Ya casi Ya no estamos yendo Venimos para avisarte Nomás que El colectivo se atrasó Por eso Este Estamos acá Un ratito nomás Recomendarte El El Este El La obra de teatro De los domingos Y para decirte también Que mañana viene un grupo Pero un grupo de aquellos Que Va a estar el 31 de octubre En la trastienda Y ya te digo Quien es Si La producción me pasa Los datos Eh Ya te doy un seguido El nombre del grupo Que es muy conocido Te digo eh Enseguida te lo digo Espera que Están Trayendo Acá A ver Eh El grupo se llama Mampa Los Mampa Bueno Los Mampa Hablan de estar acá En vivo Tocando en vivo Haciendo un cover Y los Mampa Que es lo que tocan Folclore y rock Hacen un fluido de rock Y folclore al mismo tiempo Que barbo eh Los temas de folclore Lo hacen rock Y los temas de rock Lo hacen folclore Una cosa de locos eh Así que Mañana vamos a estar bien Acá acompañados Con los chicos de Mampa Así que vamos a tener Música en vivo Vamos a tener teatro Dos horitas De muchas novedades Y espero que el colectivo Venga temprano ¿Vio? Este Bueno Al menos Por lo menos Nosotros levantamos A las 5 de la mañana Pero este Vio los colectivos Andan lento ¿Vio? El tren anda Anda ahí Lo que pasa es que Hoy no venimos de casa Venimos de otro lado Entonces En una reunión Este Así que Vamos a ver Que pasa Mañana eh Que venimos de casa Mañana es miércoles Mañana es miércoles 12 Hoy Ah feliz día Aparte Venimos bien Para el día del maestro Saludamos a todos los maestros A todos los que Aprenden para ser maestros Porque también hay que aprender Para ser maestro Y este Saludamos a todos los maestros A todos los armientos A los que no faltan nunca Al colegio Este Y bueno Un feliz día A todos los maestros Y Vamos a Hacerles un homenaje Bien mañana También un poquito Vamos a saludar también Eh A todos A todos los Los que nos escuchan A los que no los escuchan También Porque a uno Le puede llegar a avisar Que no Le estamos saludando Entonces capaz que Día de mañana Nos escucha Eh Vamos a Saludar también A A los directores de teatro A los A los amigos De que si Vienen siempre No te olvides Que el sábado 15 Se estrena Caos En Paseo de la Plaza El día viernes Pasado Se estrenó Semilla Que ahora Vamos a seguir Este viernes Ahí en San Telmo En Caras y Caretas Hay un montón De cultura Para ir a ver Montón de cultura Exposiciones de cuadros Este Un día voy a hacer Una exposición De mis fotos Capaz que Unos mangos Viste Me da O mejor Viendo una Que se yo Viste Acá Que se yo Hay que hacer de todo No vida Está todo caro El dólar No sé que pasa Con el dólar El otro día Estaba hablando Con un amigo Y me decía Sabés que pasa Que moneda tenemos nosotros Le digo El peso Y bueno Se va para abajo Pesa 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 Entonces tenemos monedas La moneda es metal Esas monedas Pesan Y si pesan Se van para abajo El dólar Es liviano Es como una lechuga Verde Como una lechuga Entonces se va para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Eso es lo que pasa Hay que adoptar el dólar Vamos a dejarle el peso Ya me estaba diciendo Un amigo hoy Que en 30 años Le pusimos 1000 ceros Al peso Señores No será mucho No será mucho Me acuerdo Cuando había un peso Que con un peso Me compraba No sé Este Un montón de cosas En el supermercado Con un peso Mi viejo Va Por lo menos Mi viejo Se compraba Un montón de cosas Ahora con un peso No te compraba Ni siquiera un caramelo Porque un caramelo Sería un peso con 50 Así que Ay, ay, ay Gente, gente Este Vamos a ver Que pasa Y nos vamos Nos vamos a ir yendo Y así como venimos Nos vamos, eh Pero volveremos Y seremos millones Alguien lo dijo eso No sé quién fue Que lo dijo Este No recuerdo Yo Era muy chico Soy Soy muy chico Digamos Así que Nos vamos yendo Mañana nos vemos Con este grupo Vamos a tener música en vivo Eso te dije Y vamos a tener de todo Menos plata No pierdan mucho Porque plata no hay Dólares hay Pero En el banco central Acá no hay Y Cada vez hay menos Te cuento Una buena noticia En noviembre Aumenta la luz De vuelta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así que Guarda, eh Guarda que se ve Un aumento De aquello Descansan un mes Nos dejan respirar Un poquito Por lo menos Pero ¿Qué pasa? La comida El supermercado Yo te diría Que vayas comprando De a dos Tres botellas De aceite Tres, cuatro, cinco Porque En latas De Tomate Porque en cualquier momento Se viene Un aumento Al aumentar El dólar Aumenta la comida Nos tocan Lo que más Un kilo de asado Está a doscientos Cincuenta pesos Ciento ochenta Con Muy barato Que no sé Si será carne de vaca O carne de caballo No sé Ciento ochenta Mango Barato Y bueno El argentino Dicen que Gana muy bien No sé a dónde Porque En otro país Porque el argentino Acá no gana un mango Bueno En fin Vamos a Eso lo vamos a hablar En otro momento Y en Para el pueblo Que es del pueblo Mañana miércoles A las seis de la tarde No te pierdas Para el pueblo Que es del pueblo Que mañana Tenemos un Programón Gente Nos vamos Nos encontramos Mañana A las doce Mediodía Si Dios quiere Y los colectivos Andan bien Y nos encontramos Este En un rato Con El rinconcito de Nora Que te parece Muy bien Vamos Señor pedo Con la cortina Nos vamos Nos vamos Nos vamos Saludando Ahí vamos Le decimos Hasta mañana Pero La radio sigue La radio sigue Las veinticuatro horas Después Después Del rinconcito de Nora A las Dieciséis Tenemos El programa De Quedémonos aquí Con el Gran Barité Y muy pronto Si viene un programa Nueva A las dieciocho horas Pero Hoy no viene Ya se va a venir Ya se va a venir Y otro programa Nuevo Que estemos Ahí en la duda Entre Caminando por Buenos Aires O Mi Buenos Aires Querido Vamos a hablar Sobre los barrios De Buenos Aires Hay que hablar De los barrios De Buenos Aires Y hay unos cuantos Oh Gente Bueno Y todo es cultura También Porque También vamos a hablar De la cultura De cada barrio Y los clubes Los clubes de barrio Que hacen Por el barrio Harán algo Ayudan O no ayudan Y nosotros Tenemos que A sugerlos A poder pagar la luz Porque viste La luz También O sea que los clubes De barrio También pagan luz Y le viene Bastante caro Pero bueno Una mano lava la otra Y las dos Lagan la cara Así decía mi abuelo Y creo que tiene razón Porque yo Me lavo la cara Con las dos manos Bien Este Hasta mañana Dios los bendiga a todos Paz y bien para todos Que la necesitamos La cultura Es la sonrisa Con Gracias